Más esperados para esta secuencia de las esferas de la verdad Porque cabe resaltar que él es muy, muy, muy honesto Estamos hablando de Rafael Cardoso Ay, me gustó la palabra honesto Honesto Tengo que decir otra cosa, pero me la guardo ¿Qué tal? ¿Estás listo con esas esferas o no? Bueno, más o menos, ¿no? Porque por mi honestidad A veces ser honesto gana muchos enemigos Ah, no, creo que es muy difícil tener abuelo Tengo poquitos amigos No me importa mucho, ¿qué dirás? No, sí, sí me importa Yo no me gusta molestar tanto a la gente Pero igual molesto Por favor, comencemos, Téa Empezar con esa Parejitas de Eje Acá pierdo cuatro amigos Voy a citar tres y vamos a hablarlo una por una, ¿ya? Por favor Mario Ivana Por favor Que es pareja, es pareja, pero se puede decir así Ya Jot y Angie Jot y Angie Tengo que hablar Y ahora la nueva pareja, ¿no? De Alejandra y Zahid Escúchame, te falta una igual Ah, falta una Ignacio y Etel ¿Qué opinas de Ivana y Mario? ¿Qué? Terminaron Ivana estuvo con Beto Después Mario regresó ¿Los ves juntos? ¿No los ves juntos? ¿Cómo es la vaina? Yo tengo plata en juego acá ¿En serio? No, Ivana creo que ya sabe también que vamos a regresar ¿Van a regresar? ¿Los firmas con sangre? Aposté, si aposté de mi dinero y eso Ah, no va, no va Entonces estoy esperando, ¿no? Tengo a este mes nomás, ¿no? ¿Ah, sí? De agosto, mes de agosto Si no vuelven, pierdo la plata Y Ivana Mario es súper tranquilo, soltero Él me ha dicho en varias oportunidades que Su soltería es como sagrada ahorita Y es que es verdad que está soltero y está más guapo Está guapo, sí Un cuerpazo y todo Se le ve muy bien Muy bien, pero Pero el corazón es tonto, ¿no? Es que aún todavía no puso su carita, ¿no? Cuando hace su carita de gato con botas Es verdad Ah, regresa de una Pero tú, ¿quién crees que ahí jala más para regresar? ¿Él o ella? Tal vez ella quiere más ¿Quiere a él? O él se está haciendo el difícil ahora, ¿no? Bueno, porque después de ya verla con el señor Beto de Asiva Sí, duele, duele, duele Duele Yo creo que le ha afectado, ¿no? Sí, sí, le ha afectado Tiene tanta suerte, Mario Porque está siempre con mujeres muy guapas Siempre, siempre Muy guapas De alto nivel Alto nivel Una Alondra García Una Iván Iturbe Que es una mis Sí, es verdad Entonces Por eso que él solo compite con gente grande ¡Ah, caramba! Bueno, buena presentación Buena presentación Ahora, tu amigo Ex amigo Jota y Angie ¿Qué tal? ¿Esa pareja ¿Los veías así como encajar o no? Escúchame Esos dos Ellos No se están hablando No se hablan Pero apuesto contigo Que la primera vez Yo estoy tratando de Poner los dos en el camerino Para conversar, ¿no? ¿Por qué? Estoy viendo una estrategia ya Pero El minuto Que se hablan Yo creo que se vuelve una pareja formal Pero tú crees que se pelearon ahí En la cuarentena En la distancia Y todo eso Así fue, así fue Eso sí se Así fue Así como Hugo y Mácer Ah, igualito Terminaron y ahora Pero ya regresaron Ya regresaron Ya regresaron ¿Ya vio la fotito? Sí, claro Si tú estabas parando bastante con Hugo Con Ignacio Con Patricio Era como que el clan de los solteros no solteros Ahí hay un secreto que puedes revelarnos o no No, el único soltero soltera es Ignacio, ¿no? Es verdad Pero es pura opción De ellas Claro, porque él quisiera estar enamorado ¿No es cierto? Nosotros, por ejemplo Hacemos una parrilla de parejas Y Baladán No tiene suerte en el amor, el amigo Ah, ese sí ¿No? Ese sí Está difícil, ¿no? Bueno, pero con Neto Él de repente dice Coqueteo que he visto la vez pasada Por Dios y amada En esto es guerra ¿Qué te pareció? Nosotros peleamos Pero yo no sé si dibuja rápido Más o... ¡Oh! ¡Chatea, Julián! ¿Eh? Chatea Se comunica Hay que comunicarse con las personas Hay que comunicarse Yo creo que ahí hay algo, ¿eh? Hay algo, ¿no? Sí, hay una cierta química Que no conocíamos No ¿Qué? Hay algo, yo creo que No conocíamos Podría pasar algo Tú le das la venia ahí La bendición Porque Ethel es una mujer Está soltera Esa es una mujer hecha y derecha Sí, el nombre Hermosa Estuve grabando con ella esos días Es guapísima Inteligentísima Sí Y es Ethel Es Ethel Ethel Pozo Sí, no hay cualquiera, ¿no? Y ahora Ignacio, ¿da para Ethel Pozo? Pues no Esa es la pregunta Va a tener que sacar sus cartas de la manga Hacer unos trucos Porque para mantener Dar más postres Para tener a esta mujer así Ya Es difícil Ahora con broche de oro Alejandra Begorria Con Saíl Palau ¿Qué opinas? Dina De Alejandra Yo te digo que A mí me encanta Alejandra Begorria Es muy amiga mía Sí Yo creo que de verdad Cuando encontrar el amor de su vida Lo va a hacer muy bien Porque es trabajadora Es ingridora Es guapísima Pero de los dos Yo veo a Saíl más templado Es otro simulante No O te está más feliz O aumentaron unos 20 centímetros de diente en su boca ¿Eso es por Alejandra o te cambiaron las caries? Claro ¿Por qué? Sí Se está enamorando Se está enamorando En serio Certero señor Se está enamorando Saíl Palau Tú los ves juntos entonces Una oración Claro No, no, no Ahora Todo el tiempo Sí Ni carne ahora acá Pero tú ya sabías desde antes yo creo La cosa vino con el lampay Pero sí ya Pasa algo ¿no? Pero Saíl Siempre lo negaba Así Ya de la verdad Saíl acá nadie es tonto Ella es mi amiga de hace años Y por eso que el día siguiente del lampay Lo agarramos acá y Lo agarramos Fui testigo Piñata de piñata Otra esferita Matrimonio Escúchame Así que me llamo casi Rafael ya van cinco años Por el amor de Dios No, pero cinco años Que en televisión Dices que vas a casarte Ah, sí, sí, sí Dios mío Los otros años Ustedes pueden hasta hablar Ah, Rafael Que excusa Pero este año sí No, no te pases Rafael Fue la pandemia No, no, no Iba a casarme Pero ahí se cerró todo Nadie puede estar con nadie No puedo hacer una boda No, yo quiero que sea lo grande Otra, tengo que tener mi familia Por lo que escuché Creo que el aeropuerto Solo fin de año Diciembre Tal vez internacional Sí O sea, no No puedo hacer un matrimonio así Ah, sí, pero te veo Ahí hablé Karol Cachacinha Aguanta un poquito Tú me preguntaste Si le tengo ese compromiso o no Porque prácticamente ya estás casado ¿Qué falta? No, no, no Una firmita nomás Ya me está presionando Ya, me bota Pero mínimo Un momento más y me bota No, pero sí Sí me voy a casar Pero ya no es que hay Ya no puedo ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a casar? Bueno Cuando salí de la vacuna Creo que ahora sea una boda Lo grande Igual la del Yaco y Nathalie Algo así ¿Televisada? Sí Todo Para que todo el Perú vea Yo casándome Nunca más me haga la pregunta Hablando en serio Cachesa te pide realmente Han hablado del tema No, sí quiere mucho Sí quiere mucho Y me molesta con el anillo No Dame por lo menos el anillo ¿Me molesta el anillo todavía? Aún no Aún no O sea, ni siquiera has visto un catálogo Así para ver qué brillante Sí, 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 sí ¿En dónde? Me asusté ¿Qué caras son esas cosas? Pero Rafael ¿Merece o no merece? Él merece Una roca así Más grande que el dedo No, no te cachas Así está en otro nivel Es una influencia internacional Sí No, sí merece Yo creo que Yo creo que el anillo puede ser este año Ah, ya bueno El anillo, el anillo Ah, bueno, bueno Después de nueve años, ¿no? Por favor Mínimo respeto Y me caso Próximo y me caso Mi persona favorita de EG Tengo varios A Hugo He agarrado mucho cariño Sí, no sé Jot estaría en primero de la lista ahí también Pero ya lo saqué Por engreído Por engreído Le estaba educando en unas cosas Ya Fuera de esta esguerra Mira, hazlo así Hazlo así Hazlo así Ya pasé por eso Y ahí acabó Habiendo una 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 pelea de verdad Eso Pero ya estamos mejor ya Ahí ya Una mejor conversación Y entonces tu persona favorita de esto Esguerra ¿Quién sería? Voy a dar el punto para Huguito García ¿En serio? Hugo García El bebito Sí Nosotros Hablamos cosas muy personales Sí Él me cuenta cosas personales de él Y es una prueba de amistad Es muy noble, ¿no? Y Jota lo boté a la... Es noble, Luguito Tenemos que bajar Tenemos que bajar Tenemos que bajar Tienen bastantes cosas en común De repente A pesar de que nunca me agradeció Yo le arreglé todo El crucero A él A Máfer Arreglé todo Todo lo armillo Imagínate con armar mi matrimonio Mi boda No, ya Una excelencia Emprendedor Escúchame, yo soy un buen ejemplo Del... En cuestión de Le gustan el dinero El negocio Soy una persona Creo que De emprendedor Puedo ser un Un ejemplo Sí Tenemos con libros De emprendimiento Me encanta leer Me encanta leer Así Si tú me pides para leer Harry Potter Eso no voy a leer Pero si es una cosa De emprendedor Que te ayuda Marqueteo Sí Marketing No Finanza Me encanta Hoy quiero recomendar Este libro Y si hacemos dinero De mi amigo Walter Eizaguirre Donde él te ayuda A planificar Tu vida financiera Y manejar tu dinero Para que tu dinero No te maneje ¿En serio? Tanto que de ahora Tiene una aplicación Que he creado acá en Perú Va muy bien Que es una aplicación Para gamarra O sea Ahora no es que nunca ¿No? Donde la gente puede Comprar su producto Buscar desde su casa Ahora que estamos En eso de pandemia Que no puede haber aglomeración Que no puede ser De la tienda Que se hace el agua Muy complicado Yo entiendo La gente tiene el temor Todavía ¿No? De ir a un centro comercial Entonces imagínate A través de la comunidad De su casa Esta aplicación Ayuda un montón De gente de gamarra A poder vender ¿No? Porque está con su tienda Abierta ya Pero no van todos Por el miedo Entonces es una plataforma Más de venta para ir Aparte de emprendedor Que estoy de conductor En el programa Emprendedor Es muy bueno Porque ahí también Ayudas a marcas ¿No? O a empresas Que quieren salir Después de todo esto Que ha pasado ¿No? Sí Mira Ese programa Creo que me encajo Perfecto Así como un guante ¿No? Porque es un tema Que me gusta Y otra La gente que tiene Sus marcas Y quieren promocionar Y a veces Y a veces No Poner la televisión Asusta Muy caro Y ese es un programa Que da la facilidad Al microemprendedor A promocionar A promocionar A promocionar A nivel nacional Es verdad ¿Cuántas marcas Que se promocionaron Ahí? Y le va así Muy bien Mi retoquito Por favor Solamente ponte de perfil De hugo ¿Ya? ¿Ya? Ah, sí Entonces Trato que mi recuperación Fue muy fácil Y solo saqué el cartil De la puntita Y la afine un poquito Ah, y de una levantadita Ah, bueno Ya te iba a decir Por favor ¿Tienes nada más, Rafael? No, no, no No tengo nada más ¿Rafael? No, más adelante Cuando cae el pelo Yo creo que me hago Como Nicola Como Jota Como Mario Por ahí me ha contado Que te has puesto pectona Salomario Ah, no, no, no Es el pectón Para levantar No Esa es de Mario Pero a mí me ha dicho Que no, ah ¿Qué? A mí me ha dicho Que no Ah, más mentiroso ¿No? Y también ya puse capa Para quitar las líneas ¿No? Te has puesto botox Rafael, escúchame Pero ya salió Falta poner Mira, mira Mira cómo tengo A mí me gusta Lo más natural posible ¿Ah, sí? Sí Acá me quito la marca de expresión Sí, que creo que necesito Un poquito Pero Ya Los años pasan Pero no haría más nada No Hoy día Única cosa que tal vez Me haría Y me voy a hacer Es el Los botox Los botox Ah, no Nicola Cortella Sara Cuéntame de tu amigo Nicola ¿Lo extrañas? ¿Qué opinas de lo que está pasando con su vida profesional? Cuéntame un poquito Es mi amigo, amigo, amigo Primero que estoy muy feliz Por la oportunidad que está teniendo Así como me puse muy triste Cuando pasó por momentos difíciles Pero le dio una oportunidad bonita Y ahora está sufriendo como yo Porque ahora está lejos de la familia Lejos de su hijo Te dice Te cuenta Sí, sí, sí No es fácil ¿Ve? Pero la vida te lleva Y fue mi caso Jamba, ¿tú crees que yo de Chibó La verdad Quiero ir a Perú Hacer eso? No Pero la vida te manda A este camino Y tienes que aprovechar la oportunidad Ahora Se lesionó Lo operaron Se hizo un tatuaje Cuéntame el proceso ¿Qué es lo que te ha parecido? La lesión es porque fue pesado ¿No? Pero fue Y fue gordo Llegó gordo con 100 kilos Y había mucho tiempo sin competir Demasiado tiempo sin competir Llega ya Compite con 100 kilos Se va a lesionar Fue lo que pasó Se operó Y es tan terco Es de nuestro ya De años y años Compite con brazos ingresados Y compite Es la garra de esta cerra ¿No? Si No hay forma Porque él tenía todo el derecho De estar tranquilito Allá con su bracito Pero no aguanta No aguantó Pero yo muy feliz Solo su tatuaje Que no me gusta Por favor Tú sabes que él tatúa Una cosa Y borró otra Tatúa una cosa Y borró otra Él borró un nombre Acá Claro Él tenía su nombre Nicola Que para mí Lo más tonto que hizo Él tatúa Su propio nombre Nicola Después él tatúa Él está borrando acá El dragón ¿No? Tiene un dragón acá Borró Ustedes intercambiaron Doctor de Botox También ¿No? Ah sí 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 ¿No? Eso sí ¿Qué le dirías a Nicola? Imagínate que te está viendo No Que aprovecha la oportunidad Yo creo que Mucha gente Quería estar ahí Donde estás Y saque el jugo de todo Y aprovecha su punto fuerte Es un chico carismático La gente lo quiere Es muy bonito Y ahora Como acá no se abre El aeropuerto Que yo creo Hasta el diciembre Pucha Aprovecha Quédate ahí Hasta el próximo año A ver Mi mayor roche En televisión Uy Yo te voy a decir una cosa Lo que más me da rabia Y lo que más dice En televisión ¿Qué? Llorar ¿En serio? ¿Por qué? Después que veo Me da una rabia ¿Pero por qué lloro? Pero tú eres muy sensible Soy llorón Llorón ¿Te acuerdas de un momento Así que lloraba Y dices Pucha madre ¿No debería ir acá? No De mi hija Cuando habla de mi hija Y de mi familia Después puede volverse burla Este momento ¿No? Por estar llorando Pero cuando se trata de familia Creo que Nosotros brasileros Somos Somos muy apegados Extraño demasiado Mi familia Mi hija Y de verdad Estoy muy feliz De estar acá Mi familia también Está muy feliz De que esté en Perú Logrando mis cosas Pero es difícil Es muy difícil Quedar lejos de la familia Lejos de mi mamá Pucha Mi papá Está con casi 70 años Yo Estoy nueve acá Perdí toda la infancia De mi hija Así Presencial ¿No? Es verdad Y eso Pucha Eso me mata Igual Hablo con ella Todos los días Videollamadas Siempre que podemos Pero tengo un poco De ese sentimiento De culpa ¿No? En un momento La vas a deber A ver Pero el roche en sí Para ti Es llorar en televisión Pero también Tienes tío de mujer Rafael ¿No te preguntas? Y si hacemos Un muñeco En nuestra vicia Hay que pasear Tu compañía Hace falta aquí Con los retratos Ya empecé a conversar No te rindas John Es algo aburrido Solamente ver Las horas de City Day Tengo que decir Que roche para nosotros Las primeras veces ¿No? Después ya Sí Después se suelta Por ejemplo Si te pones un taco Para bailar Como hicimos acá Tú sales del camerino No te están grabando Salen el camerino Y que empiezas a caminar Como una mujer ¿No? ¿Te estilizas? Sí, sin querer ¡Nenilla! Mi palomiada más grande Tu palomi... Péntame una Que hayas tenido De repente en tele ¿No? Estamos haciendo Una publicidad de pizza ¿Ya? En Estes Guerra ¿Ya? Y... Yo puse una encima De la otra Como para hacer Un sándwich de pizza El productor Que no es Me miró así Como... ¿Qué hiciste? No, nada Y suerte Él le habló Suerte tuya Que no recogiste Porque tu primera Si te cae algo Primera cosa que vas a hacer Es agarrar ¿No? Pero yo Seguí Y no la agarré Porque ahí Si se agarro Me botaron ¿Me ahorraste otra De costado o nada? Pero hay cosas que pasan ¿No? ¿Quién nunca dejó Caer un pedazo de pizza El pan caído Con la mantequilla Para abajo ¡Hijos! Acabas de contar Que efectivamente Tú hablas con ella Todo el tiempo Pero qué importante Es estar ahí ¿No? Acostado de ella En todos estos años ¿A qué edad La tuviste? Veinte Veintidós 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 años Chiquitito No, y no sabe el miedo ¿No? ¿En serio? No sabe el miedo No, no puede ser Yo no puedo ser papá Ahora Que no, que no, que no Pensamientos que pasan Ahora también Sí Yo, pero Te hablo de Yo pasé Si tú Vas a ser papá Chibolito Hablas No, no quiero No, que no, que no Tranquilo Es normal Porque yo pensé Que Dios me iba a castigar Por toda la vida Por yo tener sentimiento De no, no, no No puedo ser papá No, no, no Pero es el miedo Porque la inseguridad Que tienes Y qué voy a hacer Y tienes que trabajar Y tengo que Y que eso Fue lo mejor Que me pasó en la vida Lo mejor Hoy día Hago Todo por ella Le doy todo Siempre con algo a cambio No hay que regalo Regalo ¿Quieres un celular? Ya te doy No Ella me pide las cositas Ya, entonces me haga eso Ya, entonces me haga clases de inglés Ah, ¿quiere? Entonces ya me haga Entonces siempre pido algo a cambio ¿Se parece a ti? ¿Tú qué? Ahora que ya la has crecida No, la cara de la mamá La cara de la mamá No, no, así como Personalidad también La de la mamá Sí Tanto que a mí me encantaría Que ella venga a vivir conmigo Pero muy difícil No deja a la mamá por nada Porque yo quería Enseñar cosas Que aprendí de ese tiempo Claro Educarla Mira cómo está Rafael Es enorme, ¿no? No Está guapísima Si está Una mujercita Mira ¿Qué? Mira Por favor, seña la cámara Me muero ¿Cómo te he sido? Mira, mira este pelo Natural, ¿eh? Natural, ¿eh? Ahora, ¿quisieres tener más hijos De repente con cachaza? Ah, no, cachaza tiene Así como quiere matrimonio Yo quiero un hijo, ¿eh? ¿En serio? Ah, en serio ¿Y cachaza quiere o no? Por ahora no Por ahora no Pero ya, yo también entiendo Ya, después que casamos Nos casamos y me da un hijo ¿En serio? Ya, ahí sí Uy ¿Qué? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo años tienes? Yo 36 ¿Y cómo te ves a los 46 años? A mí me encanta trabajar Me encanta Por ejemplo Si, si ve la gente Un jueves, un miércoles Yendo a la playa Están disfrutando Yo trabajando Estoy disfrutando ¿En serio? No sabes lo Workaholic No, no, no Y no es broma No sabes lo bien Que me siento Si tengo que trabajar Sábado y domingo Feliz Feliz, feliz Lunes Mejor día de la semana En 10 años te ves Trabajando Igual o más que ahora Cuando hablamos de dinero No hay que No tengo el sueño De comprar una Ferrari Y de tener oro No No Pero yo quiero Una estabilidad financiera Para estar tranquilo Y para darle a tu familia Digamos Lo que quieras Para que mis papás Yo sea la jubilación De mis papás Y así sea Para toda mi familia Quiero que todo esté tranquilo Mi persona Menos favorita De esta guerra Qué linda manera de ser Acá En ese sillón Se han sentado Varias personas Que han dicho Que tú eres una De las personas Miro favoritas De esta guerra Bueno Jota de primero Pasó a último Jota pasó a último Es mi RL Pues señores No, pero es poco a poco Pero Ahora Puede ser que mañana No sea Pero hoy día Yo pongo a Jota Benz ahí ¿En serio? Sí Muy engreído Sí, muy engreído No estás para engreimientos Yo creo que Como Angie lo puso para escanteo Para corner Así se dice, ¿no? Para corner Ya Como friendzone Sí Puso ahí para El costado Ahí se cambió Y todo le afecta Por eso es que Acabé peleando con él ¿En serio? Fue una tontería Que él llevó A muy personal Y dejamos de hablar A nadie más de mujer Alguien que ponga así como Ay, me da Tengo No es menos favorita Pero tengo miedo de Rosángela Rosángela es una mujer temida Me muero de miedo de Rosángela ¿Por qué? No sé, no sé Parece que es un mono Que me traía esta De la nada te va a disparar Y ya Qué miedo, Rosángela Pero sí es la más buena Que el pan, Rosángela Y peor que es buena persona Pero no sé Claro Hay que tener cuidado Pero a veces se transforma Y uff Es gozado así En buena Y en la transformación ¿O no? Sí, pucha Ella es divertidísima Te reúne acá Y te ríe un montón Pero si no está En sus buenos días Agárrate Y mira Si fuera unos años atrás Acá estaría Michelle Michelle Estaría Yasmín Y ya no Gracias Rafael Por esto se fue la verdad Ya era hora Ya era hora Sí, verdad Gracias Chao Y ya era hora